¡Hola! Hoy vamos a aprender sobre números decimales. Los números decimales son aquellos que provienen de una división no exacta. Existen varias formas de separar los números decimales. Puede ser con un punto o una coma, según sea la costumbre o se desee. El orden y nombre que reciben los números decimales es el siguiente. Recuerda que estos siempre aparecen después del punto o la coma. El primero recibe el nombre de décimos, el segundo centésimos, tercero milésimos, cuarto diez milésimos, quinto cien milésimos y sexto millonésimos. En este caso tenemos tres décimos, cuatro centésimos, seis milésimos y así sucesivamente. Para finalizar, recuerda, trata a los demás de la misma forma que te gustaría que te trataran a ti. Cuando te burlas u ofendes a una persona, la lastimas. Cuando la lastimas, la gente deja de quererte y deja de confiar en ti. Trata a todos con respeto. Trata a los demás como a ti te gustaría que te trataran. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!